Hola, buenos días. Esta rueda de prensa es para hablar del tema de la apertura de la estación de autobuses. Lo primero que tenemos que decir es que desde el Consejo de Vigo le ofrecemos a la Junta de Galicia toda la cooperación, como viene haciendo el alcalde en sus ruedas de prensa y en todas las intervenciones públicas, toda la cooperación se ofrece desde el Consejo para la puesta en funcionamiento de la nueva estación de autobuses. Entendemos que es la Junta de Galicia la que tiene que tomar la decisión sobre la fecha en la que quiere realizar el traslado. La fecha la deciden ellos, indudablemente, pero lo que desde el Consejo decimos es que siempre tienen que tomar esa fecha teniendo en cuenta que deben respetar las normas de tráfico, lógicamente, las normas de circulación. Lo primero que hay que dejar claro es que la competencia de tráfico es exclusivamente municipal y su cumplimiento es obligado para toda la ciudadanía. Gente de Vigo, gente de fuera de Vigo, para todo el mundo es igual, obligado cumplimiento, las normas de tráfico. Y reiterar que la competencia de tráfico es exclusivamente municipal. Durante el periodo de Navidad, como es sabido por todos los medios, por toda la ciudadanía, durante el periodo de Navidad, hay un plan de tráfico específico. Ese plan de tráfico hay que recordar que fue puesto a conocimiento del público antes del encendido de la Navidad. Es un plan de movilidad que fue puesto en la página web del Consejo de Vigo ya a mediados del mes de noviembre, antes del encendido de Navidad. Un plan de tráfico específico que contempla la peatonalización y semipeatonalización de varias zonas de la ciudad. Esta normativa, este plan de movilidad, debe de cumplirla todo el mundo. Es de obligado cumplimiento para todo el mundo. A día de hoy, la Junta no nos ha trasladado aún toda la información necesaria sobre el número de rutas y paradas que pretenden realizar. No tenemos aún toda la información necesaria para una modificación, un traslado de ese calibre. El pasado 5 de diciembre, el lunes, creo recordar, en la semana, recordar que hubo puentes festivos, martes y jueves festivos, el 5 de diciembre, a las 14.39 horas, a las 14.39 horas, la Junta de Galicia metió por registro, aportaron información, documentación, documentación adicional. Y a día de hoy, aún no está completa esa información. No está completa esa información porque dentro de la normativa que enviaron, o de la documentación que enviaron, no se incluye documentación, información de justificaciones de demanda para cualquiera de las propuestas de nuevas paradas, no se recibe ninguna encuesta de origen-destino, estudio de demanda, plan de movilidad, ni nada similar. Entonces, por eso decimos que no está aún a día de hoy completa la documentación que enviaron el 5 de diciembre. Si la Junta de Galicia quiere implantar nuevas paradas en la ciudad, debe solicitarlas para que el Consello pueda analizarlas y decidir al respecto, en función del tráfico de la ciudad. Nada tiene que ver eso con el traslado a la nueva estación. Son dos cosas diferentes. Si hay que solicitar nuevas paradas, debes hacerlo, esa solicitud concreta de lo que quieres. Pero eso no tiene que ver con el traslado a la nueva estación. La puesta en funcionamiento de la nueva estación, Vialia, en ningún caso, pero bajo ningún concepto, puede significar un empeoramiento del tráfico de la ciudad. Al contrario, está pensada para ayudar al tráfico, para descongestionar, para quitar movilidad pesada del centro de la ciudad. Esa es la idea. El objetivo, hay que recordar que el objetivo de emplazar la estación de autobuses en Vialia, en la zona del centro comercial Vialia, y de la estación de los trenes, y el acceso a la misma desde la AP9. Recordar que el acceso por la AP9 es por lo que se decide el emplazamiento, desemplazar allí la estación de autobuses. Y todo eso se hace para reducir los tiempos y mejorar las condiciones de acceso a la ciudad. Si los autobuses tardarán menos, no tienen tráfico que les entorpezca, del AP9 acceden directamente a la estación de autobuses, con lo cual la gente que venga ahorra tiempo. La gente gana en tiempo. Es más, el Consello de Vigo está encantado de que venga la gente de fuera. Está encantado y gana tiempo. Luego tienen, desde la estación de Vialia, hay formas de movilidad, con rampas y tal, que es la misma que para los ciudadanos de Vigo. Es la misma. Hay que recordar que hubo una inversión fuertísima por parte del Estado, por parte de David, para la realización de toda esa zona de la estación y de Vialia. El uso de la estación de autobuses nueva y el acceso principal debe de ser, debe de hacerse desde la AP9. Eso es indudable. Eso es la ventaja que está en la salida de la AP9. Nosotros, como Consello, estudiaremos con los casos concretos de aquellos viajes o aquellos itinerarios que no puedan hacerlo a través de la autopista. Pero hay que estudiarlo en función del tráfico, en función de las afluencias de tráfico, de horarios, de cómo se dan las situaciones de tráfico en la ciudad, en cada punto. Eso es lo que haremos. Pero hay que hacer un estudio de todos aquellos itinerarios que no puedan hacerlo la llegada a través de la autopista. Vuelvo a reiterar que las competencias de tráfico, de la gestión del tráfico, son exclusivamente municipales. Son del Consello de Vigo. Lo que no entendemos es si la candidata del PP lo que pretende es crear problemas. Parece que quiere crear problemas en el tráfico de la ciudad. No se lo va a consentir. Vigo no le va a consentir que se creen problemas cuando se ha hecho una inversión enorme precisamente para que el tráfico sea más fluido. No dejaremos que colapsen el tráfico de la ciudad. No lo permitirá el Consello de Vigo. Lo que no puede ser es que las líneas accedan a la estación de autobuses dañando severamente el tráfico en una zona tan sensible. No puede suceder que 350 autobuses estén transitando, estén circulando en una zona tan sensible al tráfico como la Gran Vía, Urzaiz, Lepanto. Eso es lo que no puede suceder. Es lo que no va a permitir el Consello. Que se creen problemas en el tráfico. Que se colapse el tráfico en la ciudad. El Consello, la vocación del Consello es de cooperación absoluta. De cooperación total. Desde el principio el alcalde manifestó públicamente la colaboración del Consello de Vigo y le extendió la mano ofreciendo la total colaboración. Es más, el Consello cree imprescindible sentarse lo antes posible con técnicos, con la parte técnica de la Junta de Galicia para estudiar las formas de acceso a la nueva estación de cada una de las líneas que pretenden que lleguen. Es más, el Consello, mañana mismo, esta tarde, cuando sea, los técnicos municipales en cuanto nos soliciten nos sentamos ya para estudiar cada una de las líneas que quieren llevar a la nueva estación. Cada una, los técnicos municipales, nos sentaríamos hoy, mañana, ya mismo, con los técnicos de la Junta de Galicia. Hasta ahora, no hemos recibido ningún planteamiento, ninguna reunión de estas características. no consta en el Consello a día de hoy ninguna petición de reunión de estas características. Y vuelvo a reiterar, ni siquiera a día de hoy tenemos toda la información de frecuencias, horarios, número de viajes, no tenemos toda la información imprescindible para que los técnicos municipales puedan encajar eso dentro del tráfico de la ciudad. No tenemos a día de hoy ni siquiera toda esa información. El Consello ya le comunicó a la Junta, a la Dirección General de Movilidad, las dificultades que había con estas implantaciones que pretendían. Ya se las comunicó y le dijo que las normas de tráfico son iguales para todo el mundo. Ciudadanos de Vigo, visitantes, para todo el mundo son las mismas normas que hay que cumplir. Reiteramos que en todo caso la decisión de apertura es de la Junta de Galicia, pero advertimos, no consentiremos que se cree un solo problema de tráfico en la ciudad, como parece ser que es lo que se pretende por parte de alguna persona. No lo permitiremos. En todo caso, todo el mundo debe de cumplir las normas legales aprobadas, las normas legales pertinentes. Gracias. Una duda o dos de la Junta y sobre lo que comenta el Consejo de que colapsaría el tráfico, ¿cómo se refiere a estas cuatro nuevas paradas que la Junta pretende hacer con todos esos autobuses que se han dado al no? Efectivamente. Nosotros lo que decimos es lo que decía aquí. Si la Junta quiere poner en marcha nuevas paradas, que lo solicite para esas paradas en coger. Eso no tiene que ver con un traslado de una estación de autobuses a la nueva estación de autobuses. Cualquier parada, pero aunque no hubiera traslado, cualquier parada que quieran solicitar tienen que hacer referencia a esa parada, tienen que aportar el estudio de detalle de frecuencias, tienen que aportar el estudio de detalle de número de viajes, la demanda, justificar algo, los datos que permitan justificar la necesidad de la propuesta de nuevas paradas. La demanda, la ubicación, todo, pero tienen que justificarlo. Eso es lo que nosotros decimos. Esas nuevas paradas tiene que haber una solicitud para esas nuevas paradas. Y luego la otra reflexión es si todavía no está toda la documentación enviada, ¿no es un poco pronto abrir la estación el sábado? Pero el Consello, el alcalde lo dijo siempre, no es una decisión del Consello de Vigo, no es una decisión. El Consello, lo que el alcalde siempre transmitió es que el Consello colabora, está encantado, ofrecemos toda la cooperación, pero entendemos que la otra parte, en este caso toda la Junta de Galicia, lo lógico es que se sentara con el Consello de Vigo y dijera, mi propuesta de ruta son estas, vamos a analizar, porque hay que analizar la influencia en el tráfico. No es lo mismo que un autobús pase una hora que a una hora donde el tráfico es mucho más denso. y ojo, es que estamos hablando de, por aproximarme a la cibra no hablo en términos absolut, 350 autobuses. Eso tiene que tener una acepción sobre el tráfico que cualquier persona normal entiende. Cualquier persona la entiende, lo lógico sería que se sentaran con el Consello, acordaran las líneas y el Consello le ofrece alternativas porque los técnicos necesitan hacer estudios de movilidad, de semaforización, de acepciones de tráfico en determinadas horas y lo que es cierto es lo que les acabo de decir, que el alcalde manifestó ya por activa y por pasiva el eje Gran Vía Lepán Turzaiz es un eje primordial para el tráfico desde la ciudad, es esencial. si va quieren meter autobuses tienen que hablar con el Consello porque hay que hacer estudios de tráfico, hay que saber frecuencias, hay que saber número de viajes, de rutas, claro, es que entendemos que se tienen que sentar. Lo que el alcalde hizo siempre fue es decisión de la Junta, la apertura de la estación es una decisión de la Junta, colaboración total por parte del Consello de Vigo, pero que no nos empeoren el tráfico, no se va a consentir que empeoren el tráfico en la ciudad y luego una cosa muy importante que parece que alguna gente olvida, la competencia del tráfico municipal es del Consello, es del Consello de Vigo la competencia en el tráfico, es el que tiene estudiados las calles, los recorridos, las afluencias, las densidades del tráfico, cómo tiene regulada la semaforización, entonces para un traslado de estas características lo lógico sería que se sentaran, que reitero, esta tarde, mañana, a total disposición que nos pidan una reunión y nos sentamos ya, los técnicos municipales se sientan para aclarar dudas, para ofrecer rutas mejores, donde se crean menos problemas, la total disponibilidad del Consello para la colaboración con la apertura. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!